...comparten el tiempo de 10 minutos el diputado Gilberto Alegre y Horacio Alonso. Gracias, señora Presidente. Este último tiempo nos ha tocado tratar, en esta Cámara a la cual pertenecemos, diferentes temas con nivel de complejidad importante. Sancionamos hace pocos días el tema de la regularización de la deuda externa argentina, los hold-out, los fondos buitres. Y cuando traían a consideración a la Cámara los temas y los riesgos, uno sabía que había riesgos votando a favor y riesgos votando en contra. ¿Y qué es lo que decidimos? Volver a la normalidad. Los riesgos que había votando a favor existían, pero volvíamos a la normalidad. Y hoy estamos tratando un tema de similares características. Porque nosotros, que leímos todos los fundamentos de las leyes vigentes en el tema de las telecomunicaciones y el tema audiovisual, vimos que la ley fue precedida de un trabajo muy importante realizado en universidades, en pueblos, en entidades comprometidas. Hubo un trabajo muy intenso. Y muchos de los artículos que tiene esa ley eran muy acertados. Son muy acertados. Pero la ley no fue utilizada para esos objetivos, como se dijo hace unos momentos. Muchos de los objetivos planteados no se cumplieron. Ni siquiera se pusieron en funcionamiento como el tema de darle sistemas de difusión a los pueblos originarios. Esta ley se utilizó o estas leyes se utilizaron para llevar adelante un proyecto de propaganda que tratara de difundir las virtudes del oficialismo y acallar a todos aquellos que se animaban a través de la pauta oficial a hablar mal del gobierno o criticar al gobierno o diciendo la verdad en muchas cosas que no se quería que se conocieran. Pero además nosotros también tenemos que hablar que uno de los problemas que existen es que estamos hablando de medios donde lo que apreciamos es que las tecnologías existentes en los medios de comunicaciones son las de mayor dinamismo en el mundo y donde mayor inversión existe. Y nosotros no podemos de ninguna manera ignorar que los medios audiovisuales y las telecomunicaciones avanzan en el mundo hacia un sistema de convergencia. Por lo tanto nosotros en Argentina no podemos tener dos organismos regulando una misma actividad porque empiezan a confrontar y empiezan a tener diferencias y empieza a no haber seguridad jurídica en la Argentina. Nosotros lo que pretendemos es acompañar este proyecto porque entendemos que este argumento es razonable no habrá inversiones en la Argentina mientras no seamos capaces de darle seguridad jurídica a los que vienen a invertir en el tema de comunicaciones, en telefonía. Todo esto ha sido un gran atraso para la Argentina pero no queremos que esta regulación sea solamente para Buenos Aires y las grandes ciudades. también tenemos miedos como lo tuvimos cuando dije recién con el tema de los holdouts tenemos miedo con esta ley porque hoy se habla desde aquí de Buenos Aires de que el fútbol deben pagar a las empresas privadas y yo coincido con eso pero quiero que la ley quede bien en claro que el fútbol que se le vende a los pueblos del interior y a los pequeños cables que existen en todo el interior de nuestro país si se lo dejamos que lo manejen las empresas privadas entonces desaparecerán los canales chicos del interior porque es seguro que ese será un tema que no podrán controlar. Como eso existen infinidad de cuestiones que nosotros queremos analizar nosotros hablamos de que los canales de Buenos Aires difunden programaciones en el interior y vemos que es más importante lo que hace un concejal de Buenos Aires al que también llaman diputado que lo que hace un diputado nacional en el interior del país porque los medios de comunicación nacionales abruman, invaden todo el territorio nacional y esto es lo que queremos defender también. Por un lado creemos que hay que poner en claro que el AFSCA y el AFTIC no pueden ser dos organismos que controlen la misma actividad porque la convergencia que existe necesariamente en las tecnologías no va a llegar a la unificación. La ley de ninguna manera va a modificar la realidad la ley tiene que adecuarse a una realidad que nosotros vemos cada vez más compleja y que el mundo la acepta de esa manera. Lo que sí tenemos que tener absolutamente en claro es la protección de la pluralidad de voces la protección de que llegue a todo el interior todo lo que el interior necesita todo lo que al interior le pertenece y toda la información tiene que ser compartida por todos los argentinos. Nada más señora Presidenta y muchas gracias. Gracias diputado. Gracias. Gracias. Gracias.